Hola amantes de los paparazzis turcos. Definitivamente le recomiendo suscribirse a mi canal antes de ir a mis noticias, y activar sus notificaciones para ser el primero en enterarse de las últimas noticias sobre nuestras estrellas turcas. Vayamos a nuestras noticias ahora. El plan de Turquía se ha descifrado a través de la serie de televisión Atatürk protagonizada por Aras Bulut y Inemli. Cuando observamos los pasos dados por Disney Plus, que se transmitirá en 42 países más junto con Turquía el 14 de junio, queda claro de inmediato la importancia que se le otorga a Turquía. Para beneficiarse del gran progreso en la industria del cine y las series de televisión turcas, el plan de Disney Plus para convertir a nuestro país en una base de producción ha sido claramente descifrado. Disney Plus, que se ha atado muchos nombres con acuerdos especiales con actores famosos, solo lleva nuestras producciones nacionales al mercado mundial, haciéndola diferente, efectiva, única y no solo preparará contenidos más rentables. Es necesario leer bien el mensaje dado a través de la serie Atatürk. Sabemos que Aras Bulut y Inemli se ha estado preparando para la serie Atatürk durante un tiempo. El famoso actor, que concede gran importancia a la serie, que comenzará a rodarse en verano, continúa con sus trabajos especiales para retratar al personaje de la mejor manera. Por otro lado, Disney Plus hará que la serie Atatürk no solo sea como una producción nacional turca, sino también más significativa con toques internacionales. Inmediatamente se nota que estos toques se hicieron para que el proyecto tuviera éxito en todo el mundo. El surgimiento del papel de Emma Watson en la serie de televisión Atatürk también ayudó a descifrar un plan importante de Disney Plus para unir a la industria de series de televisión turca y celebridades de Hollywood. El gigante líder en contenido puede tener la idea de ser más efectivo en el mercado mundial al tomar el poder de Turquía para producir historias originales e involucrar a las estrellas de Hollywood. Podemos ver en los proyectos originales publicados en Netflix que las producciones turcas se están haciendo muy baratas debido a la depreciación de la tele, y que las plataformas internacionales pueden generar muy buenos ingresos. Parece que Disney Plus hará una apertura diferente al incluir celebridades de Hollywood. También es muy significativo que la primera aplicación de este plan sea la serie de televisión Atatürk. El éxito de la serie Atatürk, que estará dirigida por Mehmet Ada Oztekin y en la que muchos actores locales estarán en el reparto, hará que surjan proyectos similares. Incluso el nombre de la actriz británica Emma Watson fue suficiente para sacar adelante la serie. Además, otra novedad que aumenta la emoción de la primera temporada, que tendrá una duración de seis episodios, es sobre la música de la serie. El músico ganador del Oscar Hans Zimmer preparará la música para la serie de televisión Atatürk. Se esperan con ansias los resultados de Disney Plus dando toques tan hollywoodienses que traerán a las producciones turcas a primer plano. Aquí llegamos al final de otra noticia. Espero que os guste. Los quiero.